Ayer la vi por la calle De brazos de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De veras que ella se siente En esta triste soledad Ayer la miré pasar Del brazo de su amor Mejor no iré a llorar Porque no me supo amar Ayer la miré pasar Del brazo de su amor Mejor no iré a llorar Porque no me supo amar Y ahora los chupetones De Jorge Tosti Ayer la vi por la calle Del brazo de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De veras que ella se siente En esta triste soledad Ayer la miré pasar Ayer la miré pasar Del brazo de su amor Mejor no iré a llorar Porque no me supo amar Ayer la miré pasar Del brazo de su amor Mejor no iré a llorar Porque no me supo amar De veras que ella se siente Cuando me supo amar Y ahora las chupetones La miré pasar Cuando me supo mirar De la discriminación De la medicina De la medicina Gracias por ver el video.